Sigamos mis queridos amigos, sigamos con más información. Mira que vergüenza, ¿no? Pasó todo lo que ha pasado en Durán, el alcalde de Chondillo literalmente escondido, alertas de muchos actos de atentados, muertos en récord en un día en 24 horas, solicitudes de atención por parte de quien tiene la competencia directa de seguridad que es el Estado, el gobierno. Dice acá, o como Jimmy dice, mandarlos de mamadores. Por ejemplo, Jimmy, Jimmy no insulta, cosa que se le escuchó una puteada, se le escuchó hasta bien. Claro, yo no insulto, pero hay una puteadita, se escucha acá. Recién llegó de Estados Unidos, imagínense, oigan, qué coraje que es. El señorito Lazo se fue a pasear, habló con los medios, dijo muchas cosas, habló de ese mundo maravilloso, el Wonder World. Y llegó acá y ya conformó la mesa para, dizque, intervenir Durán. O sea, recién quiere intervenir Durán. Porque se ha preocupado de las cosas que pasan en Durán. Díganme si eso es, si no es ser sinvergüenza. La tarde de este 28 de septiembre, en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lazo, se reunió con su gabinete de seguridad con el fin de coordinar acciones para enfrentar la escalada de violencia e inseguridad que vive Durán. En los últimos días se reveló el informe de Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Y Ecuador se ubicó entre los 10 países del mundo con mayor criminalidad. No, pues ya si eso no, si eso Lazo no cree y si eso Lazo no interioriza, ya esto es un asunto pero bárbaro. Si ya no cree, es un asunto bárbaro. Si no lo entiende así. O sea, llegar al top de los 10 países con mayor criminalidad, por favor. Y esto no es una coincidencia. Esto no es por culpa del pasado. No, no. Esto es por culpa de la permisidad. Porque dejaron, porque permitieron que se colen en la policía, en los militares. Ante esto, el gobierno de Lazo no ha dado respuesta. Aunque en esta reunión ofreció tomar nuevas medidas contra el crimen organizado. Eso era lo que tenían que preguntarle cuando estaban en el exterior. ¿Por qué razón el Ecuador está en el top 10 de los países con mayor criminalidad? Eso era lo que tenían que decirle. No le dijeron nada. En la reunión participó el comandante de policía, Fausto Salinas, que a propósito están buscando a Rengel, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Probaño, la secretaria de Comunicación, Wendy Reyes, el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, y varios miembros más del Ejecutivo, según una foto que publicó la SEGCOM. Al concluir el evento, Fausto Salinas, comandante de la policía, anunció que ya se analizaron nuevas intervenciones estratégicas en varios puntos del país. Además, advirtió que estas intervenciones se focalizan en los puntos más críticos en materia de violencia en el país, como las provincias costeras del Guayas, El Oro, Manaví y Esmeraldas. Hacen esta mesa técnica y obviamente no lo invitaron a Choní, al principal, como para que le cuente un poco la cosa, cómo está, aunque Chonillo trata de estar escondido precisamente por salvar su vida. Es una vergüenza, como ustedes lo quieran tratar, una vergüenza, que después de esa gira internacional, después de que fue diciendo que somos un paraíso, el señor nos venga a decir ahora que va a ser la mesa técnica de seguridad para empezar a intervenir Durán. Señor, Durán, Guayas, Esmeraldas, Manaví, El País. Sí, hay ciudades en donde afortunadamente no llegan los niveles así. Quito, que no ha tenido estas cosas, ya está teniendo el otro día, veía cómo secuestraron a una persona. un asunto de verdad terrible y doloroso. En vivo y en directo... Si, no, 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 no.